¡Suscríbete! Y por favor si entráis os ruego que me decís vuestros comentarios diciendo vuestra opinión porque oye, en el mundo de los videojuegos todos tenemos muchos gustos y muy diferentes, que es lo mejor que nos puede pasar, porque si todos nos gustara lo mismo solo sacarían un tipo de jugo y ya está y eso sería horroroso. Así que por favor os invito a pasar y ya sabéis, siempre tendréis ahí mi forma de ver las cosas y vuestra forma de ver las cosas. Bueno, una vez dicho esto vamos a continuar con My Ninja Romance, esta semana intentaré que esté Fine Arts a Arlequín barra Arlequina y también a Morcreti, así que poco a poco. Bueno, vamos a seguir. ¿Eh? ¿Por qué no? Ahora. Es que le estaba dando y no iba. Vale. Episodio número 5. Dios mío que mal suena, eso es que me viene la rima a la cabeza ahí. Vamos mal. Ya no puedes hablarle con libertad a la princesa. ¿Por qué no? Porque son de distintas sociedades. Ella es alguien con quien deberías vacilar para hablar. Conoce tu lugar. ¿Quieres decir que ya no puedo ser su amigo? No he dicho eso, sin embargo Lady Arlequina es una princesa. Tú eres un simple ninja. Debes grabar en tu mente que sus posiciones sociales son diferentes. ¿Posición social? Pero quiero ser tratada de la misma manera que lo han hecho hasta ahora. Eso es imposible, incluso si ese es tu deseo. Otros harán un drama si ven que una princesa y un ninja se llevan bien como amigos. No puede ser. Y Pei, si lo entiendes, sal de una vez de la habitación de la princesa. ¡Maldición! Y Pei mordió su labia inferior. Arlequina, yo... ¡Alto, sal ya! No quiero, todavía quiero charlar. Estás hablando demasiado. Kiyomaru sacó a Y Pei de la habitación. La habitación se quedó en silencio. Yo caí en el suelo débilmente. ¿Estaré sola sin Y Pei? Solo podía remover mi soledad después de que ellos dos salieron de la habitación. Me puse el kimono que los Toyokawa prepararon para mí a la mañana siguiente. Es un kimono muy caro. Se siente completamente diferente contra mi piel. ¡Qué lindo kimono! Te queda muy bien, Arlequina. Y Pei, ¿desde cuándo estás aquí? Tranquila. No te vi al cambiarte. Dejando eso de lado, ¿está bien que estés aquí? Sí, debería estar bien. Bueno, Kiyomaru señaló que las personas se confundirán si nos llevamos bien. Significa que estará bien siempre y cuando actuemos con formalidad frente a los demás, ¿no? Quizás. Sin importar lo que digan, tú eres tú, Arlequina. No tiene nada que ver con el estatus social. Me pone muy feliz escucharte decir eso. Oh, ¿estás utilizando el peine que te di? Los ojos se posaron en el peine que dejé en mi habitación. Sí, lo uso como un tesoro. Me alegra. Mira ese peine y piensa en mí cuando te sientas sola. No exagere su propósito. Santo cielo, qué escándalo hay aquí. Eh... ¿Kiyomaru? Ipei, no te dije que no te acercaras a la princesa Arlequina. Debería estar bien, no seas mezquino. Yo fui quien la llevó a la aldea en primer lugar. Permití eso porque sabía que era la princesa Arlequina. Te habría detenido con todo lo que tengo si ella hubiese sido otra mujer. ¿Eh? Entonces tú sabías sobre ella desde el inicio. Sabía que había una mujer en Koga que lucía similar a la princesa Kikuhime. Lo sabías. De cualquier modo, arruinarás la imagen de Iga si cualquiera te atrapa. No lo eches a perder. Mmm... Kiyomaru, a Ipei solo le preocupó si me sentía sola o no. Hablar con Ipei es una buena distracción para mí. Princesa Arlequina, entiendo que te sientas aislada. Sin embargo, por favor, piensa en tu posición un poco más. Por favor, hazlo por mí. Kiyomaru nos vio a ambos y salió de la habitación en silencio. ¡Rayos! No puedo aceptar esto. ¿Cómo podré cambiar mi actitud ahora? Con la situación así, debería apelar directamente con Lord Hideyasu. ¡Es una locura! No lo hagas. Podrían impedir que nos veamos de nuevo si él se opone. Pero... No quiero perder mi privilegio de verte. No te preocupes. No hay forma que te dejes sola. Vendría a verte tanto como sea posible por tu bien. De hecho, será solo porque quiero verte. Pero definitivamente necesitamos ser cuidadosos entre... Enfrente de otros. No tenemos idea quién está observando. Incluso si tú no puedes verme, siempre estaré contigo. Hagamos una promesa cruzando nuestros meñiques, ¿vale? Vale. Entrelacé mi meñique con Alipay. Es una promesa. La mano de Alipay es cálida. Siempre y por siempre te estaré cuidando, Rekina. Alipay no se mostró ante mí por varios días. Después de eso, Alipay tampoco se mostró hoy. No es como si nunca nos volviéramos a ver, ¿cierto? En ese momento la luz de la vela de mi habitación se apagó. Sin sonido alguno. Eso nunca ocurrirá. ¿Esa voz? ¿Es Alipay? Fui abrazada por la espalda, mientras alguien susurraba en mi oído. Mira, la luna es muy hermosa esta noche. Alipay, ¿ya regresaste? Sé que querías verme, pero no puedes ser tan ruidosa. Será una mala experiencia si Kiyomaru nos descubre. Lo, y lo siento. Siempre y cuando lo sepas. No es broma. Oye, ¿por qué no salimos para observar mejor? Pero, ¿alguien nos mira? Estará bien, siempre y cuando estemos en silencio. La luna iluminó al cielo nocturno cuando salimos. La luna en verdad está hermosa esta noche. Tú te has vuelto increíblemente hermosa, Arlequina. Eh, estoy segura de que es gracias a este maravilloso kimono. No es eso. Más bien, el aura a tu alrededor. Nada se sentía fuera de lugar cuando estuviste con las otras princesas esta tarde. Él estuvo observándome, como lo prometió. Sentí que te habías ido a un lugar muy lejano de mí. Por eso, tranquilízame. ¿Tranquilizarte? ¿Cómo? Quédate quieta. Justo cuando pensé que su rostro se estaba acercando al mío, sus labios gentilmente acariciaron mi mejilla. Muy bien. Estoy un poco más tranquilo ahora. Oye, ¿qué estás haciendo? No nos vimos durante un tiempo. Esto debería estar bien como un saludo. Eh, eso no tiene nada que ver con esto. Fue tan doloroso para mí que pensé que moriría sin ti. También yo me sentí solitaria al no verlo. ¿Regresamos a tu habitación? ¿Podré verte mañana de nuevo? Por supuesto. Buenas noches, Arlequina. Al día siguiente, fui llamada para ir a la habitación de la princesa Kikuhime, donde ella me pidió un favor. ¿Quieres que sea tu doble? Sí. Quiero que vayas a la fiesta. De poesía. De hoy en mi lugar. Lord Hideyasu también estará allí, así que ten cuidado. Tú deberías ir entonces, si Lord Hideyasu está allí también. No tengo ganas. Además, te daré el poema que se supone que tendrás que leer de antemano. No te preocupes, te lo encargo. La princesa Kikuhime soltó una risita y se fue de inmediato. Ella es un poco agresiva. Tenemos el mismo rostro, pero nuestras personalidades son muy diferentes. Pero, solo porque seamos gemelas, no significa que sea capaz de engañar a su prometido Lord Hideyasu. Yipei aparecía cuando regresé a mi habitación. Al parecer las cosas se están poniendo interesantes. Yipei, ¿estuvisteis allí? Obviamente, estuve contigo. Estoy utilizando mi arte ninja para asegurarme de que nadie me encuentre. Suena muy útil, la verdad se ha dicho. Suena útil. Lo es, pero a cambio, en verdad tengo que concentrarme. Bueno, es el resultado de todo mi entrenamiento. Bueno, como sea, trata de volverte la princesa Kikuhime. Aunque no sé mucho sobre ella, es imposible para mí. Entonces, solo tienes que mantenerte en silencio. Tienes el mismo rostro. Solo actúa como si no te sintieras bien o algo. De ninguna manera. No puedo hacer que la princesa Kikuhime se vea mal. No te preocupes, la princesa Kikuhime es famosa en este castillo por ser malcriada. ¿Ella lo es? De hecho, después de ver cómo me presionó en esto, sin dejarme opción, me hace pensar que es posible. Ella fue quien te pidió que lo hicieras, así que está bien. Te estaré vigilando también. Puede que lo logre con Ipeyai. Vale, lo intentaré. Genial, esa es mi chica. Día de la fiesta de la poesía. Me vestí con la ropa de la princesa Kikuhime para tomar su lugar. Perfecto. No pensaría que fueras otra persona. En verdad, eres su hermana, ¿no? Espero que no me descubran. Estoy segura de que lo harás bien. La fiesta de poesía solo tiene gente que dice poemas en voz alta y en orden. Recibiste el poema que se supone que dirás de la princesa Kikuhime, ¿cierto? Oh, oh, lo olvidé. ¿Qué? ¿Qué hago? Comenzará pronto. No puedo inventar un poema. ¿Qué hago? No hay opción. Iré con la princesa Kikuhime y lo conseguiré para ti. Actúa como ella hasta que regrese. Va, vale. Entonces volveré. Ipey dijo eso y desapareció como una ráfaga de viento. Por favor, regresa pronto. Ipey. Y de ese modo, la fiesta de lectura de poesía comenzó solemnemente bajo el vasto cielo azul. Me ha salido un poco raro, pero bueno, continuará. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Y como siempre, perdonad mis fallos que hoy he tenido muchísimos. O sea, hoy he estado sembrada en cosa de fallos. Pero bueno, es que voy a ir muy rápido, muy rápido para grabar y es lo que pasa. Cuando voy muy rápido me acabo tragando. Ay, eso suele pasar. Pero bueno, de verdad, mañana continuaremos. Y de verdad, espero que os haya gustado este capítulo. En el video de aquí quiero mandar un saludo a... Ay, por Dios, si es que estoy... Madre mía, fallos a dud de plen hoy en mi día. Karina Resendiz. Me quita kawai. Monique2112. Y en especial a todos aquellos que habéis estado siguiendo esta serie. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, os recomiendo también que paséis por Mi Ángel Romancio, una serie que es una verdadera pasada. Y que, bueno, también la tenéis en el canal, en los Juegos Otome. Es un juego de genios. Y la verdad es que está muy chulo. Espero que os haya gustado este capítulo. Como bien os he dicho antes, perdonad mis fallos. Que madre mía. Es que hoy tengo un día, chicos, de verdad. Hoy tengo un día. Hoy tengo un día en fallos. Pero sembradito, ¿eh? O sea, hoy es mi día. Hoy es mi día. Pero bueno, de verdad. Espero que os haya gustado. Y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!